buenos días a todos les damos las gracias por haber aceptado esta invitación a esta marca es esta master de protección con la sobretensión es decir que es un gusto para todos nosotros tenerlos acá el día de hoy hoy nos acompaña sebastián cadaví jefe de marca decir protec y te doy paso se va bienvenido cómo estás muy bien la idea de hoy es que vamos a conversar un poco el tema de la sobretensión vamos a ver cuál es el problema que sucede de dónde viene y cómo no tenemos nuestros equipos electrónicos de las mismas el tema para que si hay alguna duda alguna pregunta abrimos el micrófono y preguntamos la idea es que vamos a conversar y podamos regresar el tema depende de la interacción podemos gastar los 40 60 minutos para sacarle este tema entonces siendo así en esto les damos la bienvenida y vamos a iniciar con nuestra corta charla contra el proteger con la sobretensión vamos a iniciar hablando del tema de qué son las sobretensión cuál es el problema de dónde viene y para poder llegar a ese tenemos que hablar de la descarga atmosférica o el fenómeno del rayo como vemos en la presentación la descarga atmosférica o el rayo la corta barrancina atravesen los iones como un imán y impacta el rayo normalmente decimos que cae un rayo no es lo que sucede siempre el rayo puede o caer de nube a tierra o de tierra a nube pero lo más normal es que impacte en la mitad esto genera una gran energía la cual afecta todo nuestro equipo electrónico porque es un punto con una concentración muy alta la normatividad nos dice que debemos de proteger hasta 200 kPa es decir que el rayo más grande medido o esperado es de 200 kPa tampoco es de que todos los rayos sean de 200 kPa si no fuera así no habría vida en el planeta se espera que en un periodo de 5 años caigan tres rayos de este valor a nivel mundial por lo que hay que proteger de todo en colombia tenemos rayos de 35 20 kPa en ciudades muy críticas como Pereira, Medellín tenemos rayos medidos hasta de 144 kPa pero una vez en mucho tiempo como de proteger normalmente los de los rayos o cual es la tecnología que utilizamos en el tema de apantallamiento y para rayos que es la punta frágil que conocemos esto lo que es atraer el rayo esa no espanta los rayos pero hay que dar claridad porque gente todavía cree que poner un par de rayos no caiga aquí no al contrario un par de rayos caiga acá yo me encargo de energía y lo mando a tierra la protección interna son los DPS que es la energía que atrae que tengo dentro de mi instalación que tengo por retorno la mando nuevamente a tierra y la puesta a tierra que es fundamental si no tengo una buena puesta a tierra no voy a poder hacer una buena protección y lograr la misma en estos días es apantallamiento para proteger la vida evitar que me dañe el edificio me caiga en un árbol y acabe con la vida o tenga un accidente de cualquier que me dañe el edificio que es alrededor el DPS para proteger todos los equipos electrónicos que tengo y la tierra para disipar listo ese es el principal fuente eso me genera sobretenciones que sobretenciones un pico de volcán demasiado alto en tiempos muy cortos vulgarmente conocemos que flachó la energía que un vagón de energía que estamos trabajando estamos en la calle y sabemos que toda la iluminación abre como un bairro es una sobretención momentánea existen dos tipos de sobretenciones momentáneas y permanentes las momentáneas son las que acabamos de hablar que son muy corticas que vengan muy grandes en tiempos muy cortos y las permanentes son las que duran mucho tiempo en la red es un problema diferente sean los medicantes de tensión hay equipos POP para eso para eso los DPS no sirven porque es un problema tanto de la red como de mi entrega que me entrega la energía hablando puntualmente de las momentáneas o los trascientes eso me da tres problemas uno me acaba la vida útil de los equipos yo compro un computador, una pantalla, un PLC, tengo iluminación, tengo equipos críticos con electrónica que espero que me duren dos o tres años con estas sobretenciones me dura un año y medio y digo no que equipo tan malo como ha cambiado la marca, no es que haya cambiado la marca, es que me está desgastando porque mi red es muy sucia y tengo muchas sobretenciones dos, todos probemos a alguien que nos ha pasado en vía propia que nos quede en un equipo hay una sobretención, se da por una descarga atmosférica o por una maniobra y mi equipo de equipo y tres, reinicia el sistema, me hago entender un computador de los viejos, estamos trabajando, no teníamos o no queda portátil, no teníamos un respaldo se va una sobretención, ni la hospedera alcanza porque no la pagó muy rápido, me quedo en el trabajo y quiero toda la información que tenía son los tres problemas que me dan en el tema de sobretenciones ahora sí que es una sobretención, ya vamos a ver cómo seleccionar los DPS hasta ahí tenemos que la principal fuente son las descargas atmosféricas que me dan por dos o tres problemas y encontramos que tenemos o en cargo directo, por conducción o por inducción vamos a encontrar en los DPS, vamos a ver, que tienen onda 10-350 y onda 8-20 teóricamente cuando un radio impacta directamente la instalación tenemos una onda 10-350 por conducción, esto quiere decir que cuando pegan el radio en la pantalla miéctora, 10 micro segundos ingresando y 350 disipamos entonces todos los DPS, es todo lo que encontramos, que abre la onda 10-350, estamos hablando del aeropuerto una descarga de radio directo, y todo lo que diga 8-20 es inducción o sea, que el radio pegó cercano, pegó una acometida, pegó, me está cercano a 10 kilómetros por la acometida pegó en un árbol y llega a mi instalación por inducción en una onda, una curva 8-20 genera en 8 y descarga en 20 ¿cuál es más destructiva? la conducción, la descarga directo ¿cuál es más común? 8-20 porque esta 8-20 también me la genera todas las detenciones internas cuando arranco el motor, cuando arranca el ascensor cuando tengo cambio de fichero de transformadores cuando prendí la luminaria cuando llegue a la oficina o a la habitación voy a ver todo de las 8-20 quiere decir que todas duran 10-350, todas duran 8-20, no, no es así es lo máximo, no es más crítico yo puedo tener rayos o curvas de 10-350 que realmente duran 5 y descarga y 100 y descarga pero la prueba o el diseño que tenemos que hacer se ha basado en que sea 10-350 como máximo o 8-20 como máximo ¿listos? en este orden de ideas, empezamos a hablar de la selección de los DPS ah, cómo detectamos un DPS que tiene que ver todo esto de la 10-350, la 8-20 con la selección los DPS los tenemos categorizados por tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o combinaciones de tipo 1 más 2, tipo 2 más 3, generaciones todos los equipos que veamos marcados con tipo 1 es un equipo que está probado y diseñado en la onda 10-350 ¿qué hago entender? ponemos un DPS en fábrica, lo montamos, le inyectamos un kilo amperio 10 ms, descarga 350, lo soporto correcto, entonces es un DPS que va marcado como tipo 1 es un DPS, palabras más coloquiales que soporta la descarga de radio o la conducción ¿listos? ¿y cuál es la onda 8-20? cuando tengo la onda 8-20 un DPS tipo 2 en baristor lo instalamos, descargamos y funciona exactamente igual ¿listos? los tipos son pruebas que se le dan para ver cómo va a funcionar el baristor, la cámara descargadora, que ya les explico qué es para ver cómo relacionó, cuánto soportó, cuánto tiempo duró, qué residual me dejó y cuántas veces van a aportar esos son los tipos claro, hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes continuamos, ¿listos? ahí tenemos la introducción ahora sí, ¿cómo funciona un DPS? un DPS es el único equipo que vamos a ver, es un tablero instalado en paralelo un interruptor, ¿cómo funciona? entro con las líneas y salgo en serie con las líneas, ¿cierto? para proteger sobre corrientes el DPS van a ver que tiene entradas y una sola salida a tierra, está, va en paralelo como lo vemos en la imagen se indica que el funcionamiento de cualquier DPS cualquier marca, cualquier normatividad es una resistencia variable es decir, a voltajes bajos esta resistencia tiende a infinito y a voltajes altos este equipo es capaz de cambiar tus características y tu resistencia tiende a cero por ejemplo una tensión normal en Colombia es 120 entre líneas neutras ustedes vienen 120 por acá por la corriente es una vez voltaje bajo el equipo es una resistencia una resistencia que tiene infinito la naturaleza, la tecnología es muy sabia viene, trabaja por el equipo y no le pasa nada pero cuando llegan 500, 1000, 10.000, 15.000 voltios ese señor le convierte en un cable cambia inmediatamente a un cable descarga la tierra y evita que se me hagan los equipos así funciona un DPS palabras más palabras menos una resistencia variable que va a dejar para mi energía cuando salta protege mi equipo cuando no internamente que es hay tres tecnologías el tema de diodos que es para 40 miliamperios de RCD32 12 voltios todo el tema de diodos y control listo y está el tema de baja tensión que puede o cámara descargadora de gas o puede ser un balistón cuando es una cámara descargadora de gas como funciona material conductor material conductor gradionizado genera sobretensión genera un arco interno y descarga tierra ventaja de este equipo no hay desgaste mecánico no hay un contacto mecánico nunca entonces que pasa no llega al final de vida útil por una sobretensión ahí viene uno es el que necesito porque no hay que cambiarlo no tengo que trabajar desventaja de esta tecnología es muy lenta en reaccionar se demora 100 nanosegundos en convertirlo en un cable y descargar a tierra es decir poner un cable para entender es perder resistencia y mandar a tierra en esos 100 nanosegundos como máximo paran 2000 voltios a mi equipo y los equipos en la red colombiana funcionan o se dan a los 1500 voltios entonces este equipo lo vamos a ver a la tecnología en los tipo 1 puro listo acá van a entrar con el tipo 1 puro vamos a ver que es un cable descargadoras de gas la tecnología más utilizada son balistores que yo os iba a decir es decir que en el cambio de tensión descarga la tierra se convierte en un cable en un día cero descarga la tierra pero no es importante en el momento en el punto en el día a calentarse a calentar y calentar en los puntos de soldadura o a soltarse hasta que llega al final de vida útil desventaja llegar al final de vida útil hay que cambiarlo pero es su función la ventaja entre comillas ventaja es muy rápido en 25 nanosegundos ya está descargando entonces vea cuadro máximo 1000 voltios y protege mi equipo así funciona el DPS palabras más palabras no es el principio es lo que hace cambia la resistencia y descarga la tierra listo dudas preguntas inquietudes o entonces vamos a mirar toda esta información que tenemos en los DPS listo si ustedes no tenemos preguntas vamos a mirar que significa todo esto que tenemos en todos los DPS vamos a encontrar un montón de información que hay que hay nominal que hay máxima que hay impulso que hay un subc entonces vamos a ver que significa eso y para que nos sirve la información entonces vamos a ver con la de impulso la de impulso una característica propia de los DPS es el IES en Colombia tenemos una combinación de normatividad tenemos parte de la UL parte de la IES y empezamos a combinar y en vez de darnos facilidades nos ha vuelto un poco más complejo el tema pero vamos a hablar de la de impulso la IES la IES la IES la IES la IES la IES es una prueba que le hace a los tipo 1 y tipo 1 más 2 todo lo que diga IES es 3.50 quedó cortado una sola vez esa es la detención un pico una detención de ese valor en onda IES 350 o en descarga de rayos y el tipo llega a la final de vida 1 en la UL no me habla de eso pero la UL no la tiene en cuenta luego tengo la I máxima que es igual que la I impulsó una sola antes de llegar a final de vida útil pero en la onda 8 veces igual la IES dice que una vez ese pico mientras sube no me habla de ese tema de ninguna parte y la I nominal en ambas normales y contadas que quiere decir que el tipo corta 15 veces el valor que hay ahí va a llegar a final de vida útil y nominal una detención dos detenciones a las 20 detenciones nos vamos a colocar en rojo y habrá que cambiar el DPS me devuelvo y máxima una sola entonces decir o una de el valor de la I máxima y 20 veces de la anterior eso vemos los los tipos las pruebas que vemos a los equipos dicen que los tipo 1 están diseñados para colocar en sus estaciones en entrada donde hay mucha posibilidad de la de la capacidad de poner mucha energía y enviar la Tierra una velocidad media por tus camas descargadoras y para el impacto de la IMEI los tipo 2 son más lentos pero con menos energía los ubicamos en distribución en los tableros secundarios en la cruz de ocho de ocho y los tipo 3 son mucho más rápidos claro es más fácil de poner energía enviar la Tierra pero con menos robustos según la norma vamos a encontrar que lo que estamos hablando que el tipo 1 tipo 1 más 2 ubicado en su estación que el tipo 2 distribución y tipo 3 carga final que cual protege más no la que también la robó C que es la ilominal del tipo ley máxima que pena el tipo 1 más 2 es de 75 kilómetros pero que le entero corta una de 65 antes de llegar al final de vida útil la del tipo 2 es de 40 lo corta menos la del tipo 3 es de 8 kilómetros lo corta mucho menos y lo vemos dentro de la estructura de cómo debería estar instalada que yo puedo colocar un tipo 3 en su estación claro que lo puede colocar no va a proteger de onda de radio supongamos que es una subestación que vea un apantallamiento que está sin posibilidad de estar atmosférica pero entonces se coloca un tipo 3 que va a suceder con la doletención o con maniobra como la máxima es de 8 y la iluminal es de 3 rápidamente te va a deslizar muy rápido ah que puedo poner un tipo 1 más 2 en una carga final si claro lo puedo poner lo que pasa es que el costo es mucho mayor ¿verdad? puedo cortar más voy a entre comillas de adotar la plata pero se pueden colocar listo no hay dudas preguntas ahí vemos algunas preguntas en el chat continuamente vamos a ver otros dos valores ¿cierto? que es el uso el residual ¿qué significa? ¿cuánto dejan pasar? nadie se recuerda este la vuelvo por acá si recuerdan que les dije ahora que este demoraba un tiempo para convertirse en un cable de una resistencia a cero en ese tiempo la energía no va a ser hasta la energía no va a ser hasta la energía no va a ser la capacidad de poder trabajar lo que de tipo trabajando el residuo es el 1UP eso no es un valor constante hay que declarar en la ficha y en el equipo un 1UP que es relacionado con la iluminal me hago entender usupé mil voltios ¿cierto? aquí hay que nominar a 20 kilomperios entonces quiere decir que cuando vengan 20 kilomperios en la retención él va a dejar pasar como máximo mil voltios pero si los de 10 kilomperios van a pagar mil voltios no, seguramente para 600, 500 voltios porque es menos la intensidad ah, pero es que la retención fue de 35, 40 seguramente vamos a perder la curva y va a aumentar entonces no es un criterio de selección importamos en muchas partes que venga, un DPS con unos de 600 voltios a qué doble tensión a qué nivel de problema vamos a encontrar los de 600 voltios no es directo entonces ahí es cuando también digo yo puedo colocar un tipo 3 en la acudestación principal o un tipo 1 más 2 en la carga final muchos dirán no, no tiene sentido el tipo 3 de a un residual menor el más fino lo deje mejor cuando instalamos ambos colocamos el tipo 1 más 2 la carga final llega a la retención de 3 kilomperios no va a dejar pasar mil va a dejar pasar cuánto como un 3 kilomperios vamos a dejar por acá se va a pagar unos 500, 600 pero ahora voy a pagar el tipo 3 eso es lo que significa la B2P el residual cuánto me deja pasar el equipo antes de empezar a actuar porque eso es de inmediato tengo 25 nanosegundos o en 200 nanosegundos algo llegará a mi carga final es importante tener claridad porque es de los puntos más críticos y el B2P es el punto de operación ¿cierto? todo el B2P se dice venga ya es un voltaje alto tengo que convertirme en un cable o perder mi resistencia y más la red de energía cero vamos a encontrar aquí la automatividad y el RETI nos dice que es el valor de lineal neutro más del 10% por arriba me hago entender la red colombiana es 120, 208 y lo que hay alrededor 120 240 todo lo que está ahí cerquita te dice 120 más el 10% más 12 132 de ahí en adelante está permitido y en la red industrial colombiana que es 27 480 es lo de 37 más el 10% es lo de 304 305 aproximadamente en adelante es el punto del DPR está instalado en paralelo con la carga y dice uy vienen 120 no pasa nada 120 cuando llega a 131 todo mal comercial de avance con la cámara descargadora y después tengo que volver un cable pierdo la resistencia y descargo así es la tierra que está esa es el famoso un sub-c importante tener presente no hay DPS multivoltáneas uno encuentra en el mercado que hay DPS multivoltáneas no colocaste 320 según sub-c en última todas las sesiones si cumple la norma si cumple la norma si cumple la norma si cumple la norma 150 200 250 300 y el DPS no ha hecho nada y mis cargas ya están sufriendo hay que tener mucha claridad con esto el YouTube es lo más cercano posible a mi valor de mi anel un título de normatividad entonces 20 para 480 perfecto para 440 perfecto es importante no caer en en la creencia que hay que pedir multivoltáneas porque en Colombia tenemos la cultura de proteger sobre corrientes entonces nos dijeran no colocar un interruptor de 125 a partir del tablero sabemos que no que no funciona ahora cargas menores que no van a quedar bien proteínas que más vemos en ese punto vemos también que el tema del YouTube o el mercado encontramos DPS con tensión europea que es tensión europea 230 400 2,490 eso se parecía cualquier cosa menor que tenemos en Colombia entonces vemos el de 275 y los de 275 para que lo instalen en la red de 220 y creemos en la tentación de 220 o de 75 está cercano no sirve es el valor línea neutra 3,75 es línea neutra y 2,20 es línea línea para nosotros igual que el 320 queda lejísimo se realiza siempre que el YouTube esté en nuestro rango de tensión 120 para 150 y el 75 es lo que encontramos comercialmente y para la red industrial 320 320 y 350 ¿list? son los dos valores que encontramos ahí ¿qué más vamos a encontrar en el tema de PNS vamos a encontrar la configuración interna que hay modo común y modo diferencial si alguien no lo ha escuchado les voy a explicar qué significa modo común y modo diferencial modo común es que todos los equipos todos los baristores acá vemos que los baristores lo identificamos con este con este cuadro con el azeta adentro los baristores y lo quedamos con un puntito y los flechas de una cámara cargadora de gas vemos que modo común el esquema 1 es que todos están conectados directamente a tierra y descarga mientras el modo diferencial es las líneas conectadas hay un como una diagonal luego vengo alante del neutro y descargo a tierra ¿perto? ¿para qué les cuento todo eso? ¿perto? porque es que el red en Colombia me dice que yo debo de tener o debo de instalar en la subestación un GPS en modo común a nivel mundial lo hemos utilizado desde el modo diferencial entonces ¿por qué en Colombia debemos de instalar un modo común? ¿qué les llama 1? cuando preguntamos al ministerio en el trabajo con el ministerio se llega a la conclusión de que en Colombia tenemos muchas descargas atmosféricas encontramos demasiadas descargas atmosféricas y redes muy malas desde muy mala calidad muy inestables ¿y qué es lo que pasa? puedo tener doble tensión en línea 1 y en línea 3 al tiempo ¿qué va a pasar en el esquema 1 en modo común? vengo descargando cuando vengo por línea 3 descargo encuentro y descargo a tierra o sea en la subestación en el lado principal lo que hago es cortar de raíz este problema toda esa gran energía que viene no le voy a colocar un embudo no le voy a colocar un sectorio de botella voy a sacar mientras en el esquema 2 si tengo la misma situación vengo descargando por línea 1 vengo por línea 2 mientras descarga línea 1 esa energía no va a esperar y va a continuar en el de aquí aparte es una cámara descargadora del neutro ¿qué va a pasar ahí? es mal ne estas energías van a llegar más y va a llegar más en el de aquí ¿qué dice Retti? señores usuarios tableristas comerciantes todos los DPS que vayan en cabecera tienen que ser modo común por tal razón nosotros la colombiana tenemos que ver el tipo 1 y el tipo 1 más 2 el modo común para Europa para Asia Norteamérica y muchas partes de Sudamérica hacemos diferencial tipo 1 más 2 y por eso no lo vamos a encontrar para evitar inconvenientes vamos a ver también que no que es que se ha identificado el rey tiene tipo sí tanto común como diferencial pero la instalación no va a cumplir esa es la claridad saquémonos que no es por normatividad que es por protección es igual vamos a tener una protección mucho más lenta en la cabecera la protección del modo diferencial del modo común son muy similares para carga final es mucho mejor el modo diferencial pero para la entrada por nuestra idiosincrasia o cultura de la naturaleza vamos a necesitar un modo común en la cabecera ¿viste? ya llegando ahí en ese orden día vemos que vamos a ver un ejemplo vamos a ver dónde y cómo protegemos aquí vemos que los equipos contadores o ingresos reportan 6 kilovoltios la maniobra 4 kilovoltios equipos eléctricos 2500 y electrónicos 1500 en este ejemplo lo común de las lavadoras ya no funciona la lavadora ya es un equipo electrónico ya estaría en el campo de los 1500 voltios entonces nos esperaremos a seleccionar un DPS o hacer el diseño lo primero hay que mirar si en la subestación necesita un DPS normalmente en Colombia estamos de tipo 1 más 2 o tipo 2 ¿qué hablamos de la IVA impulso? que la IVA impulso es de 12.5 kA en lo mínimo a permitir recuerden que la IVA impulso es una toda la sobretensión en este valor en onda 10-350 será por impacto o por conducción en tema de rayos les dije al principio que el rayo más grande le dio la de 200 kA en este momento les estoy diciendo que la sobretensión que el equipo es que va a deportar 12.5 a priori no le cuadra uno 200 es muy grande o 12.5 es muy pequeño ¿cómo funciona realmente? ¿cuál es la teoría? ¿o qué es lo que para con esa energía? impacta el rayo de 200 kA la Tierra es un 50% me da 100 kA para la instalación yo tengo puertas tuberías ventanas las varillas de la instalación entonces ayuda a equipar energía es lo que yo llevo un 50 en el restante me quedan 50 kA para mi instalación 50 dividido 4 me da 2 de cortina es decir que 12.5 es el valor suficiente y que recomiendo la normatividad si no tengo una analización o diseño para proteger una descargadilla ah pero es que de pronto es que mi instalación es mi fase que tengo línea línea de otro bueno ahí está el campo de hasta 2 normalmente logramos de 200 no dijimos que eran de 60 tenemos el ejemplo con 60 estamos doblados pero tenemos el de peso tipo 1 puro que es de 50 kA que vamos a ver esa clara que es un escenario crítico llega a la sobretensión descarga 50% queda 100 kA supongamos que no tenemos nada con con qué disfar simplemente línea de otro 50 50 100 entonces seamos más bien que protegidos no debemos de ese tipo 1 puro sobre comunicaciones pozos petroleros edificios muy altos todas industrias muy alejadas en la actual estación siempre con la recomendación de colocar tipo 2 de calor de distribución como un millón hagamos de este ejemplo nos llaman de una instalación de un call center de una industria necesitamos colocar un DPS porque los computadores se me están quemando entonces todos acordamos y nos vemos perfecto decimos que un DPS para su extracción debe de tipo 1 más 2 12.5 pero que nos quedó clarísimo en esta ejemplo el diablo es 12.5 65 es máxima nominal de 20 y me deja a 1300 y me descomputara ya a los 1500 me sirve el equipo decimos que no sirve el equipo pero estamos 1300 y pueden dar 1500 estamos dentro del rang muy adecuado lo instalamos toda la historia y cuando esté instalado nos sabemos que va a pasar o que va a suceder vamos a poner un ejemplo es que sucedan las pruebas en el laboratorio la nominal la máxima y una cualquiera cuando suceda la nominal como va a ser el DPS va a quedar bien ¿por qué? porque él tiene que importar 20 15 ¿qué penalti? ese valor de que dan 14 de Sevilla entonces una de 20 el equipo de Cargill queda bien cuando llegue una de la máxima en este caso de 35 el equipo queda bien porque como fabricantes debemos de de regular el que va a estar una de ese valor la siguiente no lo sabemos entonces queda bien cuando llegue una de 7 amperios o de incierta no lo sabemos seguramente el equipo va a quedar en malestar ¿cómo quedan los computadores? que es donde viene el flujo y el diseño de los DPS ¿cierto? el computador en la primera queda bien digamos que la gente kilóperios le va a pasar 1300 me dañan los 1500 los equipos quedan perfectos en la última me lo voy a adelantar queda mal si para los 200 para los múltiples el equipo seguramente también sufrió y se dañaron pero cuando queda la máxima los equipos quedan mal puede pasar que no llame venga si está un DPS en su estación yo lo estoy revisando el equipo está totalmente bueno mis computadores están malos y el equipo no quiero no es eso es que el deja pasar 1300 a 20 equipos amperios aquí bueno 20 no por los 65 seguramente va a parar 2000 3000 voltios y mis equipos se van a dañar de ahí viene la teoría o la recomendación de extractor encascada recorto en la parte inferior el tipo 1 me reportaría en este ejemplo me va a parar 3000 4000 voltios cuando llego al computador que ya aparece en este carro o al tipo 2 de distribución este me va a llevar de los 3000 a 700 o 600 y voy a generar bien procedido en conclusión el precio me exige un DPS pero solo el DPS no es suficiente para proteger toda la descarga tirada y en un buen diseño debo colocar como mínimo dos los estados para cortar todo lo que hay entre 50 y para ser residual con toda la parte interna todas las maniobras colocar un tipo 2 o tipo 2 o en distribución o en carga final y es un muy buen diseño de equipos muy críticos en tu estación distribución y carga final correcto vamos a hablar ya un poco del tema de la instalación cuáles son las recomendaciones conectar siempre en V el cableador es de 8 o número 6 número 6 para el tipo 1 más 2 y el tipo 1 y número 8 a WG para el resto de EPS y en la instalación vamos a encontrar que siempre hay un fusible previo este fusible ¿qué función tiene? pues uno como hemos hablado todo el rato esto es simplemente un equipo que conecta a tierra y en un instante muy corto tenemos un corto circuito aquí abajo y este equipo por causas ajenas por fallas de cualquier marca queda en corto no desconecta que es un corto y la boca es la principal no queremos que los ustedes el interruptor es para colocar y poder evitar que el principal B se le vaya a disparar también existe el mito de que la gente dice que ese equipo es para ver cambio de cartucho los DPS de IS si están diseñados o después de cambiar el cartucho pero la verdadera función o la gran función de los novedades de cambio cuando un DPS llega a final de vida único y coloca la pestaña en rojo o el de la nominal o una de la máxima pero una permanente no es que haya incluido solamente el barixtro o la cámara lo que importa es todo el equipo los tornillos la soldadura y podemos tener problemas del día de hoy listo eso no es para el mantenimiento recomendación que empieza a cambiarse los fusibles de prenda dentro de los cartuchos no hagamos eso no vamos a colocar dos o tres cartuchos el equipo ya sufrió o quedó mal diseñado el tema lo que podemos hacer realmente es hubiera un tipo dos más tres lo que tenemos un tipo dos es un tipo dos y de tan dañando los que tengo muchas ventajas en el momento muy fuerte coloquemos un tipo dos más dos no más por dos entonces para el valor es imposible no es para cambiar es para evitar que de mi manera es el principal de cuanto es el valor es imposible debe de ser aproximadamente mayor al que dice el equipo ejemplo en el tipo dos 125 en adelante porque ese diseño del equipo es un equipo grande que sea capaz de aportar toda la energía que va a pasar sin dispararse nos dicen mucho no se va a ser lo que es de 32 ah porque no es que al colocar 32 amperios por ejemplo es un tipo uno más dos tiene que tener que tener estoy cortando la capacidad un equipo que yo diseñé para pagar 12.5 kM al montarle 32 seguramente va a pagar 2 2.5 kM estoy agotando estoy en un equipo muy costoso un interruptor muy pequeño que cuando pasa esa energía se me va a disparar ha pasado o ha pasado me encontraba los puntos muy críticos que colocan desde el equipo uno más dos cada que la tormenta eléctrica se quiera disparar se deja apanar la energía dudas preguntas inquietudes del tema como le decía si no hay mucha inquietud en este tema le agradezco el espacio espero que les explique un poco quedar con el contacto a llamar nos pueden escribir en los mayores por la página web por las redes sociales o directamente arriba al cliente para comprender un poco más el tema muchas gracias y yo les diría para todos entonces estén bien hasta luego